Polémica por la base china y allí fueron salváneas. Claro, es un lugar que para todos es un misterio. ¿Qué hay ahí? ¿Qué funciona? ¿Qué hacen? Es una gran pregunta, Dominique Nelson. Es una pregunta que hasta ahora no encuentro una solución. Básicamente porque esta estación es manejada por una agencia china que inspecciona la Luna. Básicamente ese es oficialmente el trabajo que tiene. Pero muchos se preguntan, ¿hay militares también allí? ¿La información que se recaba tiene una finalidad militar? Básicamente esta agencia pertenece al ejército chino. Y ahí es donde entran las dudas y dicen, bueno, realmente esta información es solo para uso científico o es también para uso militar. Y atención, el impacto que tuvo y que tiene esta antena, esta estación en todos los pueblos alrededor de este lugar en el que hay. Lo vemos. China gastó 50 millones de dólares para construir la antena de 16 pisos y el edificio de control de misión. China went from the third country in history able to land a probe on the moon to the first country that has ever sent one to the far side of it. The ground station that China has built in Argentina has played an important role in the monitoring and the control of the mission. Oficiales estadounidenses creen que la antena de 450 toneladas se usaría para espiar las comunicaciones satelitales de otros países. Si fué en los satélites cuando salió el paje. Claro. Si pudiste ver. Claro. Y están las bajas. No, 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 no. La estación espacial China se encuentra en pleno desierto Neuquino, a tan solo tres horas de la capital. Está sobre 200 hectáreas que fueron cedidas por 50 años a la empresa china que estuvo a cargo de la construcción de la base y que actualmente maneja sus operaciones. El objetivo científico de China es explorar el lado oscuro de la Luna, algo que fue certificado en visitas de científicos argentinos en los últimos años. La cara oscura de la Luna está prácticamente inexplorada y en 2019 China se convirtió en el primer país del mundo en llegar a este territorio. Por un lado tenemos la cuestión de que todo este tipo de tecnologías pueden siempre tener un uso dual, ¿no? O sea, de la misma manera que lo podés usar para exploración espacial, lo podés usar para interceptar comunicaciones o hacer guiado de sistemas de armas. Pero por otro lado, porque en el caso específico chino, nos encontramos con una situación en la cual la autoridad máxima que controla esta red de estaciones espaciales son las Fuerzas Armadas Chinas. En una noche despejada, uno puede mirar al cielo y ver miles de satélites. Hay más de 8.000 satélites girando alrededor de nuestras cabezas, ¿no es cierto?, en nuestro cielo. Y puede que la antena sirva para bajar información satelital, ¿viste? Hay toda una mística que se genera a partir de un país que claramente es una dictadura y por lo tanto restringe cualquier tipo de información pública. El contrato entre la Argentina y China se firmó en julio del 2012 y entre sus 19 artículos se estableció que la Argentina, a través de la CONAE, podría usar la antena el 10% del tiempo por año. También que ambas partes mantendrán la confidencialidad respecto a la tecnología y programas de control de datos que la Argentina le habilita a la explotación del terreno por 50 años a la Administración Nacional Espacial China y que cualquiera de las partes que quiera dar por terminado el acuerdo lo pueda hacer, pero con un preaviso de 5 años. Es un buen momento para aprovechar ese acuerdo que, queramos o no, van a estar ahí 50 años. Creo que es muy difícil decir, bueno, vamos a dar de baja este acuerdo y que se vayan y que se lleven la antena. Ya está ahí, va a ser muy difícil sacarlos, entonces digo, aprovechémoslo. Un país como Argentina, que es un país pacífico, tiene que tener toda la información porque esto, más allá de que por 50 años le han dado 200 hectáreas a China, no deja de ser territorio argentino. ¿Qué se sabe sobre los chinos que viven acá adentro? ¿Cuántos son? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? Nada. No se sabe absolutamente nada. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Un placer, Gonzalo Bañez. Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gonzalo Bañez? Un placer, ¿cómo andan? ¿Tienes tarjeta o...? Sí, sí, claro. Te muestro la tarjeta del canal, mirá. ¿Vos sos jefe? ¿No, no? ¿Supervisor? Ah, él. Ah, bien. Él no habla español. Ah, claro, entiendo. ¿Y ustedes viven acá adentro? Sí, sí. Ah, viven acá. ¿Cuándo llegaron a la Argentina? Enero. ¿Enero? ¿De este año? Sí. Ok. ¿Y cuánta gente trabaja adentro? ¿Hay argentinos? Eso hay unos argentinos, para limiar, limiar y coplar. Ok. ¿Y ustedes son científicos? ¿Qué es lo que hacen aquí dentro? No, no. No hay una antena. Para... Claro. Estique y las fratelles. ¿Esa antena qué hace? Tenemos un polo efecto lunar. Lunar. Y hay sospechas que también se usa para investigación militar. ¿Eso es cierto? Claro, no. ¿Los controles de la antena se manejan de acá o desde China? Sí, acá. Se maneja acá. No se maneja desde China. No, no. ¿Y trabajan militares chinos también aquí? No, no. ¿No hay militares? No. La ruta a espacio es arduosa, pero gloria. Los científicos espaciales chinos han fordido la mano a través de trabajo difícil. China, Estados Unidos y las principales potencias globales compiten en lo que muchos llaman la nueva carrera espacial. Es por eso que Beijing en los últimos años desarrolló y mucho su capacidad científica. En este contexto hay tres antenas como estas en el mundo. Dos están en China. La tercera en Neuquén. La gente tiene temor por esa antena. ¿Por qué? Y tienen, yo creo que todos, porque piensan que al no tener el libre acceso, todos consideran que esa antena tiene algo oculto. ¿Cuáles son los elementos que hacen que haya muchas dudas e inquietud en torno a esta estación espacial? Básicamente, el contexto en el que fue firmado, por quienes lo llevaron adelante esa firma, la falta de control que tiene, la falta de saber el uso que se le está dando hoy actualmente a esa antena. Y después, bueno, supuestamente los beneficios que esta antena traía para todos los neuquinos no son tales. El impacto económico que tuvo la construcción de la estación espacial acá en Neuquén fue casi nulo. ¿Qué habían prometido en esta región y finalmente no se cumplió? El impacto económico que tuvo mayor movimiento económico, habían prometido que las escuelas también iban a formar parte, iban a poder usar el gimnasio, que iban a haber más servicios, más llegada de servicios. Quizás también algún tipo de movimiento en tema de turismo, educación. Nada de eso se vio reflejado. En medio de la ruta 40 y a tan solo 17 kilómetros de donde está la estación espacial de China, en la provincia de Neuquén, se encuentra esta pista de aterrizaje. Una pista de aterrizaje donde pueden aterrizar justamente aviones militares y aviones de carga. Cuenta con dos cabeceras de hormigón de 30 metros por 30 metros y una longitud de 3.2 kilómetros de largo. Y esa pista podría facilitar la llegada de aviones de transporte militar, siempre y cuando estos hagan escala en la Antártida o en Venezuela, por ejemplo. Entonces, en el contexto de un posible conflicto armado, lo que China se asegura ahí es un soporte logístico a esas instalaciones. Que haya un vínculo en función de este ordenamiento político que tiene el gobierno de China, entre las Fuerzas Armadas, la ciencia y la política, lo único que hace es sembrar más sospecha aún. Es claro que hay ahí una observación del espacio. Ese es el objetivo de una antena. Y es recabar información y datos. La utilización de esos datos puede servir a estas tres cuestiones que hemos nombrado. A la política, para seguir su puja geopolítica con Estados Unidos, para la ciencia y también para fines militares. Un informe y muy buen logro el haber hablado. ¿Es la primera vez que habla uno de los chinos que está ahí? Es la primera vez. No se conocía hasta el momento quiénes eran realmente los que trabajan en el lugar. A ver, salieron dos ciudadanos chinos. Nadie sabe si realmente son seis, siete, son diez, son quince. Pero esto plantea y marca las dudas que todavía genera y las dudas que incluso genera el gobierno que está preparando una inspección técnica a la base, la primera desde septiembre del año pasado. Este trabajo, Dominique Nelson, déjenme nombrar. Lo hicimos junto a Marcelo Funes, Gastón Presa, Agustín Beltrame, con las imágenes del dron y la edición de Carlos Christensen, para traer un poco más de información sobre el misterio que envuelve a esta base. Nadie duda que hay una investigación científica, pero sí, muchos se preguntan, además esa información, ¿es usada para fines militares o no? Bueno, y lo último que quiero preguntarte, yo tengo esta duda, ¿esto es considerado territorio chino? Hay una cuestión ahí que la Argentina, a través de la CONAE, que es la comisión que se encarga de analizar y investigar el espacio, la comisión argentina, se dio por 50 años la explotación de este territorio a la empresa china. No es que es una embajada 100% china, pero lo hemos visto, no se puede entrar, no es que el gobierno va, toca la puerta, abre y entra, sino que hay que pedir autorización a China por 50 años. Y como decía una diputada provincial, sabemos que por 50 años van a estar ahí, sí o sí. Y la Argentina tiene que hacer uso también de esta antena para aprovechar un espacio estratégico como es la Patagonia Argentina y por eso tanta atención también en este... Excelente nota. Muchísimas gracias.